Música Enfrentes a mi corazón, usted mi amor, sea precioso, cabecita de algodón hermoso, vea mi vida, si como dice la canción, a mi me gustan mayores, precioso, llevaránles unas luchitas, vea mi amor con esa linda, con risa y simpatía, a usted mi vida hasta la probar la alegría con gusto precioso, pero no se pongan celosos, que para todos hay, pero las ayunas, vea señora, que es como me queda viendo hasta tan feo, de las ayunas estoy hablando, no me estará imaginando esta mente con china, que horror, de las ayunas no más hablo celosos, no se pongan celosos, espera, pero le cuento, yo tengo unas vecinas, que también son vendedoras como yo, pero esas son unas piernas y simpatas, pero veanles, veanles como se vean, y para muestra más, un botón, vea como que así los pasarela estos, ese es mi caminado natural, bonita como será ser artificial, vean bonitos, si estas son peor que la mapa señora son, el encomos, el es simpatía son corajivas santificadas, por abajo alborotadas codijas, no le creas cuando es cierto, al menos es cita, solo la carita tiene inocentes, todos y con otros saben estar luchándose en las plazas, acaso somos como usted que anda con ese fiero de chapa, eso si es cierto, es que ni me gusta, a través de las iglesias saben andar luchando ahí, y usted como sabe, si sabe estar con los ojos cerrados y la boca ocupada, encima alegosa me salió, y encima de alegosa, que vas a vender este canasto vacío, es que yo no necesito vender, me muero, si porque están en las maravillas, porque me conseguí un novio super millonario, que me va a llevar a Hollywood, allá en las europas, esta si es bien chuncha, ¿y por qué? ¿acaso Hollywood queda en las europas? ¿dónde queda? ¡queda en Auxaya! Diosito, santa tontera que hablan, después la gente de pensar que todas somos iguales, medio mudas, por eso después de apuros, el nabo van dejando, ni la noche me alcanza para cortar los centavos, ¡qué horror! Vean que en vez de estar revelando las intimidades, vamos rápido a vender antes que llegue el fiero ese de chapa, ¡el suyo es! ¡el suyo es! ¡el suyo es! ¡es igualitas! ¡es cierto! ¿verdad? ¿y usted qué habla Bea? ¿qué vas a vender ese libre y llover de todo criando lana? ¡no esta vez de estar fresco! ¡con mi pausa al menos! ¿dónde más estará criando lana? ¡el suyo es! 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 ¡Gracias por ver! 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 Así es, así es, que importante es mantener el Centro Histórico no solamente con sus emporios de museos, de iglesias, sino también con esto, ¿no? Lo que es su gente, sus danzas, sus tradiciones, todo lo que es ese acervo cultural intangible que nosotros como Danzando Tierra pues hemos puesto en escena. Estos personajes, estas anécdotas, esto lo que es la calidad humana, ¿no? Lo que es su gente y sus tradiciones. ¿Cómo los pueden mirar, observar y, bueno, estar pendiente de las páginas de ustedes? Dales a conocer a toda la gente ecuatoriana y no ecuatoriana que miran por las redes sociales a nivel del mundo. Creo que sí, a nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En nuestra fanpage estamos como Corporación Artística Danzando Tierra y en el Instagram de igual manera como Danzando Tierra. Nos pueden poner me gusta y seguirnos. Siempre tenemos ahí, a veces subimos videos. Igualmente en el YouTube nos pueden encontrar como Corporación Artística Danzando Tierra. Ese mensaje especial para todos los ecuatorianos y no ecuatorianos que están en diferentes partes del mundo. Como siempre, pues un cariño y saludos, fraterno saludo de parte de quienes hacemos la Corporación Artística Danzando Tierra desde acá, de esta maravillosa ciudad, el Centro Histórico de Quito. Pues que nos miren, que nos observen y recuerden un poquito de lo que es este maravilloso Quito mágico y colonial. Qué hermoso es encontrarme en Domingos Culturales, en donde Quito siempre está dando lo mejor de la danza ecuatoriana. Y ustedes pueden, cuando vengan a Quito y se encuentran el domingo, no dejen de visitar este hermoso sector como es el Centro Histórico y en donde, domingo a domingo, el arte ecuatoriano, dándoles a conocer a ustedes a nivel del mundo. Un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Luis Berrasueta, con cámaras de colaborativa internacional. Un placer haber estado esta mañana desde el Centro Histórico.